y bueno día chapiñones volvemos al canal volvemos con la cura news en este caso vamos a hacer la planificación semanal de toda la semana en ginseng impact en este caso vamos a hacer a nuestra señorita kirala porque nos tocó el otro día haciéndole tiradas y hoy en el directo me ha salido su primera constelación entonces vamos a planificar toda la semana ya terminamos con kb tengo pendiente terminar y encontrar un equipo súper eficiente para kb si es que lo hay porque de momento no estoy encontrando casi nada estoy probando con mona que aplica muchísimo hidro y dejando el señuelo los enemigos se van a por él a ver si apliquen muchísimo hidro y metiendo a kb que no es que aplique mucho dentro pero regenerando rápidamente su ulti podemos tener una aplicación de dentro grande lo tengo pendiente y lo testearé en este caso vamos a planificar toda la semana va a girar en torno a esta señorita porque si es monísima y me cayó el otro día y hoy he sacado su constelación el lunes que vamos a hacer el lunes vamos a hacer resina concentrada vamos a hacer paquetitos y los guardamos el martes vamos a preparar un directo el martes quiero hacer un directo y gastar tanto la resina que tengamos acumulada desde ese mismo día como la resina concentrada que hayamos hecho de los paquetitos del lunes lo vamos a gastar en el directo del martes qué más vamos a tener el miércoles el miércoles vamos a hacer poses semanales prometí y dije que iba a hacer las lágrimas de la diosa para ni lo que al final no la hice porque todo se lo he gastado a esta señorita y todo lo que he tenido de resina se lo he tirado a ella y acabé entonces tenemos que hacer a sogun riding para conseguir una lágrima de la diosa una vez que consigan el talento de ascensión nivel 8 de ni lo ya dejaremos ni lo perfectamente acabada el viernes que vamos a hacer viene vamos a un directo y vamos a seguir gastando resina en kirara seguramente haré algo del evento porque para el viernes habremos avanzado y tendremos abierto más eventos entonces estaré con vosotros en directo y haremos un poquito de evento y gastaremos resina el sábado el sábado me voy de viaje así que no puedo no puedo hacer directo este fin de semana pero os lo compensaré más adelante tanto el sábado como el domingo voy a estar fuera me llevaré el regalito de google a mí si puedo y tengo buen internet y tengo algún tiempo a lo mejor o subo algo o bien puedo estar conectado con vosotros seguramente o a través de disco o hacer un mini directo para gastar rápidamente la resina de ese mismo día o ya veremos voy a intentarlo porque está complicado no en todos los sitios tenemos internet no en todos los sitios hay suficiente para hacer un directo yo me llevaré el regalo de google a mí y lo intentaremos que se puede bien que no se puede o lo que pensaremos adelante entonces curo news muy rápidamente veremos ya os dije esta semana que teníamos teníamos en la tienda de piquen hasta el jueves concretamente el fallout new vegas o bastante antiguo pero bueno si os interesa hasta este mismo jueves lo podéis coger el mismo jueves os dejaré a ver qué es lo que nos pone nuevo y poder tirarle y quedárnoslo para siempre hoy domingo hemos hecho directo y hemos estado jugando a bordela con kukorami si queréis que os siga trayendo más directo o más vídeos de bordela dejádmelo en los comentarios como más currón y rápidas hemos estamos aquí con nuestra amiga kirala si queréis más currón y si queréis que os deje un saludito tanto en las currón como en cualquier vídeo si queréis alguna guía de algún personaje free to play o algo que me queráis comentar decídmelo en los comentarios de este mismo vídeo así que sin más me despido dedito arriba dedito abajo comentar si os apetece y si queréis quedaros con la familia suscribiros al canal así que sin más me despido nos vemos en el siguiente y chao